Cada nota que se presenta en el canal comunitario TV San Jorge tiene eco entre nuestros miles de usuarios que anónimamente hacen llegar sus ayudas a nuestras instalaciones para que nosotros con el cariño de siempre las entreguemos a quienes realmente las necesitan. En esta oportunidad les presentamos los gestos solidarios con el señor José del Carmen Guerrero en el sector de transparencia que está al cuidado de su hermana Aura Guerrero. Agradecida primeramente con Dios y la Santísima Virgen y a Tele San Jorge que se han verdaderamente han hecho mucha obra de caridad aquí conmigo, no me han dejado sola, gracias a Dios, bendiciones para esas personas que verdaderamente han puesto ese granito de arena conmigo, señor, gracias te doy señor y también para decirles que no me dejen sola que por favor les pido que ya no es uno enfermo sino ya es el marido mío que cayó también a él desde el corazón. Ahora más se complicó Dios mío señor con una hernia que hay que operarlo y el médico me dijo hoy que lo de él era grave, que no lo dejara mucho rato así porque era para él era en sufrimiento, ahí está en la cama tirado vea, vea allá está tiradito en la cama también y que los buenos corazones que me vean y me ayuden que no me abandonen que yo no lo hago por 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 maleza sino por necesidad. Las personas que deseen continuar ayudando al señor José del Carmen Guerrero y al esposo de la señora Aura lo pueden hacer directamente con ellos en el sector de transparencia o con el canal comunitario TV San Jorge.